Y bueno, vamos a cantar todos los bailes, vamos a decir Aguenta que yo te quiero, vamos a ver como dice que te Aguenta que yo te quiero, aguenta el corazón ¡Báilame! Aguenta el corazón Yo te quiero, voy a lo menos Aguenta el corazón Yo te quiero Alguien te quiero, me te quiero Y yo no llora Aguenta el corazón Y yo soy tu vuelo Y si es tu vuelo Señor es tu ruido Mi sil energía no me refiere Me entiendes porque estoy, que el dorado del amor Y se me refiero a los dos pies, me dejo Regresa el puente, te pico un beso Y se me fue de los huevos, en un mundo a vos Y se me ha de un poco más, en un mundo de corazón Pero en mi culpa te conchó Pero tu estrella en mi vida, y acá de su cuidado ¡Oye, tú dices! ¡Ya van a poder tener! Si llora, 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 llora gente que quiero Porque yo te quiero con el corazón Porque yo me apenta dulce del corazón Que yo estoy queriendo Y llora, llora, llora por el amor Porque yo me apenta que yo te quiero A ver si le van a ver un cariño, si no puedo ganar Cuantos y cuantos y cuantos y ríos Cuantos y cuantos y cuantos y ríos Si es un beso, si es un beso de tu bebé Y así me voy a creer tu carajo 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 Si te ofreceré mi vida Te voy a decir tu carajo Hoy te lo piensan, como dice ella, que aguanta a ustedes Y llora, 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 llora Y yo sé que me va a caer corazón Y aguanta a mi corazón, yo te estoy queriendo Y llora, 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 llora Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón Y yo sé que me va a caer corazón